Darlene es una de las competidoras que más ha destacado en este desafío 20 años. La hemos visto últimamente en algunas pruebas quejándose de una supuesta lesión que tiene en el tobillo. Ha sido retirada de dos pruebas, pero realmente estas pruebas se ha visto que Darlene las ha abandonado, que solamente ha tenido el tiempo de descansar una prueba y luego volver. Recordemos la última prueba en la que Caroline, pues sin querer, parece que la lastimó porque la misma Darlene fue la que le levantó la pierna para tumbarla y cayó mal y salió llorando, gritando y entonces muchos pensaban que posiblemente iba a salir del desafío porque ella ya viene hace rato con esta lesión. Pero mágicamente, cuando toca competir, después a Darlene se le ve normal dándolo toda. Pudimos verla en la prueba de ayer que estaba normal, una competidora completa, no le dolió nada. Casi ganan la prueba, pero por la falta de eficacia de Sensei, pues no pudieron. Lo cierto es que muchos se preguntan, bueno, ¿y qué pasa con esa lesión mágica de Darlene? Cada vez que va a competir, se le desaparece. Y cuando ya está en una prueba donde le toca dar más, se sale y le deja la responsabilidad a sus compañeros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Ops ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Gracias.